El Rey del Micrófono El Rey del Micrófono Tenía quince años cuando la conocí Ella veinticinco, por eso le mentí Era mi vecina, egresada en medicina Yo un peladito que sabía de la vida Pero las cosas son así ¿Quién quería pensar? Un día por la tarde a su casa Me va a dar, comer y regalar Un poco quise robarle un beso Ella más experta me robó más que eso Me ha sido más que nunca Te necesito Te juro que no encontraré Un amor así Un amor así Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así Un amor así Como tú Nunca lo tendré Recuerdo, siempre recuerdo La recuerdo Estaba como siempre Leyendo un libro Con el pelo Comido en los pantaloncillos Metida de cabeza En la señalza de despidios No daba que se piñe en mí En un acto o salida Le pregunté ¿Qué leía? Ella me miró Y dijo Anodomía Mía Tuya ¿Qué chiste tan malo? Pero igual me sonrió Y me senté a su lado El sol calentaba Nuestro cuerpo Sudaba Entramos a su casa Por un vaso de agua Adentrábamos Lo último que buscamos Mi cuerpo entero fue Más sigue en sus manos Yo fui su amante Lo hicimos por horas Yo fui su alumno Ella mi profesora Los años pasados Se llevaron de mí Tuvo muchos amores Pero ningún amor así Un amor así Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Ando yo buscando Una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que se presente Con hoja de vida Para ver si con ella me quedo La necesito Quiero una chica Quiero una yada Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa amar No lo supuesto Que se sepa Me llamo ya Quiero una chica Quiero una yada Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa amar Ando yo buscando Una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que sea bien divina Yo sé que para encontrarla Será ya muy difícil Hay muchas, muchas, muchas Pero cómo decidirme Ando como abanico De un lado para el otro Mirando toda hierba Que pasa mal por otro Y si me detengo Te juro que yo me exploto Te aseguro Mane me lleva Para el manicomio Quiero una chica Quiero una yada Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa amar Y por supuesto Que se sepa Me llamo ya Quiero una chica Quiero una yada Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa Que me sepa Oye Quiero todo De tu cuerpo Quiero todos Tus lamentos Eres la chica Que ande Tú estás en mí Tú estás en mí Oh no Quiero una chica Quiero una yada Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa Amar Y por supuesto Que se sepa Me llamo ya Quiero una chica Quiero una yada Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa Amar Solicito No Somos 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 Yo busco Y no encuentro Mala chica Que tenga bonito sentimiento Para mí será Ese es mi trono Mi reino Serás tú mi dueña Y yo seré tu dueño Y ruego A Dios encontrarla Para siempre amarla Será para mí Nada más Sin engañarla Te voy a hacer Viva tu boca Yo empezar contigo Mami Siempre Yo quiero estar Quiero una chica Quiero una yada Quiero una chica Que me sepa Amara Yo quiero una chica Quiero un reyad Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa Amara Quiero una chica Quiero una yada Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa Amara ¡Suscríbete al canal!